Este año los chicos solamente vinieron para el acto escolar y nos habían propuesto la directora empezar con una maestra de acá de la sala de 5, una maestra con la cual varios padres tienen inconvenientes o esperar en una lista de espera que venga otra maestra porque se iba a abrir una nueva sala. Varios padres decidimos estar en la lista de espera y esperar porque nos habían prometido que no iba a pasar más de una semana en que ya iba a haber una nueva maestra. Ante esa opción nosotros dijimos, bueno, preferimos otra maestra porque acá hay unas excelentes maestras y lamentamos que muchas de las que estaban en la sala de 5 el año pasado, este año, no estén y la única opción era esta, así que habíamos decidido esperar en una lista. Para eso ya pasó más de un mes y medio que empezaron las clases y nosotros estamos desesperados porque según la directora no se puso una maestra suplente. Hoy, con la inspectora hablando, mostró toda su predisposición para solucionar este problema y me entero con que el problema no es que falta una maestra suplente, sino con que se autorice una sala de 5. De todos modos, nosotros como padres no podemos más que reclamar y esperar de que esto se haga como nos prometen. Hasta ahora nos movíamos con lo que nos decía la directora nada más. Estamos hablando de chicos que hicieron la sala de 4 en este jardín y ahora que querían empezar la de 5 se encontraron con que no tienen clase todavía. Exactamente. Son todos chicos que vinieron el año pasado, que han tenido la sala de 4. Por ahí hay alguna excepción de alguna mamá que recién empieza este año, que no hizo la sala de 4, pero en la gran mayoría son todos chicos que fueron compañeritos acá y ahora están esperando. De acuerdo a lo que usted indica, ¿cuántos chicos están en esta situación? Mira, yo cuando se hizo el acto que vinimos, yo conté, decía, en un cartelito decía, lista de espera y había 29 chicos. A medida que fue pasando el tiempo, esos chicos, bueno, no les quedó otra y lo pusieron con la maestra en cuestión o los han ido ubicando en otros jardines, no sé. Pero estamos bastante desencontrados con los padres porque no tenemos contacto, excepto con algunos pocos, por eso pusimos unos carteles para convocarlos, para organizarnos.